Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Bueno, perdón. Secretaria acaba de terminar una reunión paritaria con los representantes de los trabajadores estatales. ¿Cuál es el análisis que podemos hacer de esta reunión? Sí, precisamente terminó recién la reunión a la que habíamos convocado a las 10 de la mañana. Básicamente, todo se centró en poderle explicar a los representantes de los trabajadores de los dos gremios, ATE y UPCN, cuál es la condición en la que hoy nos encontramos, la condición financiera y de los recursos y los volúmenes de deuda que tenemos. Eso nos llevó un tiempo bastante extendido. Tuvimos que, bueno, facilitamos todos los números para que ellos entiendan no solamente el resultado, que hoy no teníamos una propuesta salarial para hacerle, sino además también para poder explicar por qué se produjo el desdoblamiento de la segunda cuota del aguinaldo, del sueldo no complementario. Así que, por supuesto lo entienden, porque ellos saben cuál es la realidad, lo entienden, no es agradable para ellos, lo aceptan, pero no es de su agrado que haya sido el sueldo anual complementario dividido en dos partes. Y también nos entendieron la necesidad de tomarnos unos días para poder, bueno, sentarnos de nuevo en una mesa de la función pública a ver cómo seguimos y qué propuestas se puede llegar a realizar. Ellos nos hicieron un par de propuestas, de alternativas, como para poder cumplir con algo para los trabajadores. Eso va a ser analizado y va a ser, bueno, puesto como varias alternativas para ver si podemos llegar para el día 29, que es la fecha que acordamos con los gremios para volvernos a reunir. Y bueno, ojalá que para entonces nosotros tengamos alguna alternativa para ellos. El diálogo es fluido, es continuo, es ameno y de tratamiento, digamos, permanente. Nosotros tenemos la comunicación abierta permanentemente. Ellos saben que cuentan con nosotros y nosotros sabemos que contamos con ellos para poder hablar con los trabajadores públicos de la provincia. Con lo cual es un ida y vuelta. Sí, está absolutamente abierto el diálogo y permanente.